Dale, guachines, venga a la cama Mi panita salió con ropa preta de presión De la rica que yo lo siento Se va a un ponte, pero tampoco ha sido bobolona No compro con sapo que se espudra, que trae su nodo Por mi pinta siempre primero, nunca segunda opción Reggaeton la música, ya sabe quien la mueve Ya, LT, dice, guau, de Argentina Tengo la trinta en el banano, estamos en la calle con mi hermano Llegamos pa'l party y los notos asustados Quisieron llegar, mirad los notos cansados Reggaeton de antes con un conjunto turriado Reggaeton la música, ya sabe quien la mueve Bajé para el barrio y en el Aquinas de nieve Mi panita salió con ropa preta de presión Ahora anda vistiendo silto Gucci en el callejón Las lágrimas que lloro son de Don Periñón No soy delincuente, pero tampoco soy bobolón No compro con sapo que se espudra, que trae su nodo Por mi pinta siempre primero, nunca segunda opción Reggaeton la música, ya sabe quien la mueve Bajé para el barrio y en el Aquinas de nieve Mi panita salió con ropa preta de presión Ahora anda vistiendo silto Gucci en el callejón Las lágrimas que lloro son de Don Periñón No soy delincuente, pero tampoco soy bobolón No compro con sapo que se espudra, que trae su nodo Por mi pinta siempre primero, nunca segunda opción Quiero una rubia que maneje la lopeta Y en los días de lluvia me trate como a ella sepa Vivo en zona turbia donde se consigue zeta Le conviene que no se espudra, lo quebramos con la yetta Quiero una rubia que maneje la lopeta Y en los días de lluvia me trate como ella sepa Vivo en zona turbia donde se consigue el Z Le conviene que no se espudra lo quebramos con la galleta Crack, crack, lo quebramos con la galleta Crack, crack, lo quebramos con la galleta Crack, crack, lo quebramos con la galleta Le conviene que no se espudra lo quebramos con la galleta Siempre con Manuel me siento iluminario Ahora flaco pero vamos a tener un palco con Ferrari No pises jamás mi pasto, me ganasco todos esos ratis Con ella para rato firmamos contratos y no es fácil Si seguimos haciendo un par de meses con Pagan Y ellos andan perdido corte como si fuesen Wall-E Que me quiera ahora que en meses me compre un rally Y que ellos me tiren total esa compa está fácil Reggaeton la música ya sabe que la mueve Baje para el barrio y en el esquina de nieve Mi panita salió con ropa presta de prisión Ahora anda vistiendo siento Gucci en el callejón Las lágrimas que lloro son de Don Perignon No soy delincuente pero tampoco soy bobolón No compro con un sapo que se espudra el que traicionó Por mi pinta siempre primero nunca segunda opción Es el LLT Ya tu sabes desde el barrio para el barrio Nada más hermano para decir Acá rompemos, rompemos Brr, 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 brr